Bueno, pues muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los seguidores del canal. Pues realmente ahorita estamos un poco en el trabajo de promoción y distribución de mi último documental, Tripido, sobre el caso del grafitero que fue asesinado por la policía en Bogotá. Tuvimos la grata noticia de recibir el premio en la competencia oficial en el pasado Festival de Cine en La Habana y bueno, acá en Colombia estamos mirando a ver cuándo realizamos la premiere porque hemos tenido presentaciones chiquitas, chiquitas entre comillas, por el aforo a lo mejor en el Festival de Cine de Arauca. Hemos tenido acá en la Cinemateca un evento con los protagonistas de la película que son Gustavo Trejos y Liliana, los papás del grafitero asesinado, pero estamos un poquito ahí en ese trabajo de movernos y de mostrar. Los invito a todos a seguirnos en redes sociales para estar pendientes del documental y nada, mirando a ver qué más de nuevo hay para ver este año. El trailer lo encuentran en YouTube, se llama así Tripido, igual en Facebook Tripido el documental tiene su fanpage y como siempre en la página de la productora nuestra, Yagé Producciones, están todos actualizando constantemente pues cómo vamos ahí con los trabajos, los anteriores por ejemplo Putas o Peluqueras, que es un documental que ha querido mucho el público, ya está disponible para verlo completo en Vimeo, entonces ahí a través de redes vamos alimentándonos y ofreciéndoles al público lo que se puede.